Hoy en Caliente, el sabor único del grupo que ha causado sensación, mestizo. Los bailarines de Caliente se encienden con el contagioso ritmo del gran combo de Puerto Rico. Hmm, y este juego se ve medio raro. ¿Qué estarán haciendo estas chicas? Además, Rafaela, la chica caliente de la semana. Un electrizante merengue del grupo Zona Roja. Y desde Los Ángeles, el primer amor de los filis. Saca tus gafas y tu toalla, que esto está caliente. Saca tus gafas y tu toalla, que esto está caliente. Saca tus gafas y tu toalla, que esto está caliente. Saca tus gafas y tu toalla, que esto está caliente. Saca tus gafas y tu toalla, que esto está caliente. Y el marco de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Llega un sábado, manuelo, su valgura Pasen cansados de la noche volando a café M-E-S-T-I-Z M-E-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S Tequila Tequila La margen latines se renacen las sombras Y los que tú los capitales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Y el marco de la noche parece decir Y el marco de la noche parece decir Y el marco de la noche parece decir Tequila